Uno de los candidatos es mucho más ligado al partido justicialista, el otro es más ligado al partido radical, pero son dos personas de probidad y de prestigio y de una entidad muy, muy sólida en términos jurídicos, en términos legales, en términos de su prestigio profesional. Creo que el hecho de que hayan conseguido cerca de 60 votos sobre 72 senadores, que somos en total, creo que casi me revela de decir que las propuestas han sido superadoras, han sido excelentes y creo que estas dos personas van a cumplir un rol fundamental en el Poder Judicial de la Nación. Hay que reconocer una cosa al Presidente, el Presidente me dijo ayer, antes de irse al exterior, si el Senado mañana aprueba a mis candidatos, los voy a invitar a un almuerzo para conocerlos, el Presidente no nos conoce a los candidatos, o sea que mayor muestra de independencia y de criterio de que lo que se busca es excelencia es difícil de encontrar.